¡Vamos! Después de remate de Canuto, mirá, casi termina en gol, Gallo. Muy atento, Servio. Excelente la ejecución de Canuto. Ya probó dos veces de media distancia. Una con pelota muy bien. El pibe Sánchez, va Sánchez. Sánchez que no llega ahora, le quedó Garnier. Señores, con ustedes, Servio. Amnífico, el número uno. Otra buena respuesta del arquero de Banfield. Ahora el que remata de media distancia con toda la libertad del mundo es Garnier. Que aprovecha bien la espalda de Tagliafico. Saca ese remate y la buena respuesta de Servio. Servio tira el manetazo. No llega a impactar a la pelota con claridad. Aguantame que viene el centro. ¡Servio! Cuando llegaba Córdoba. Disculpame Héctor. Hay tiro de esquina y está como loco el arquero de uno. Pide falta, Julián Servio. Allí está la terminación de la jugada. Y me da la sensación que lo carga Córdoba al arquero. Que no deja que llegue Servio a esa pelota. Cuando había tenido una buena intervención anterior el arquero. Y después se la lleva por delante Delgado. Mucha altura Sarmiento en ataque. Un 89 de Córdoba a los centrales. Un 83 Coria. Un 84 Delgado. Sí. Y no marca bien por lo cortado. Perdió Chávez. La más clara creo yo de Banfield en el partido. La de Ventura también fue clara. Viene Córdoba. Media vuelta de Córdoba. Servio. Servio. Servio señores. Gran figura el uno. En esta noche. Media vuelta de Córdoba. Se salva ahora Banfield. Y cada vez que se le tomó a actuar a Servio. Apareció con la magnitud necesaria para seguir siendo la figura del partido. El arquero de Banfield. Señores. Hay lateral para Sarmiento que va en 25 minutos en una producción integral de fútbol para todos. Seguimos 0-0. Esto para Córdoba. Cabezazo de Sánchez. Impresionante. Terrible Servio señores. Debajo del arco. Se lo pierde Sánchez. Mejor dicho. Se lo tapa Servio. Terrible Bocha. Tapó el uno. Primero Noguera se lo saca a Córdoba que venía de frente. Y después le queda la pelota para el cabezazo de Sánchez. Es impresionante lo de Servio en esa reacción por arriba.